Ayer le mostramos también el video cuando dos ratas entraron a asaltar una farmacia en Uruapan, en Michoacán. La empleada que resultó lesionada se reportó delicada, pero está estable, mientras que los restos de la empleada que murió tras recibir un balazo en la cabeza van a ser velados en la localidad de La Huacana. A raíz del robo en la farmacia se incrementó la seguridad y continuó operando con normalidad respecto a los delitos que se reportan en esta región. El fiscal del estado, Adrián López Solís, dijo que el potencial económico de la zona atrae a los delincuentes. Fíjese nada más qué listo es el fiscal, qué buena explicación. Es bien inteligente el fiscal. No me diga, señor fiscal, vamos a escucharlo. Lamentablemente también genera una apetencia permanente para los grupos delincuenciales que quieren hacer de esta ciudad una especie de manzana de la discordia y que constantemente se la andan disputando. Durante ya algunos años, el seguimiento a las células criminales, a las bandas delincuenciales y se ha logrado desarticular a muchas de ellas y se ha logrado detener a muchos objetivos de alta peligrosidad. Qué gran explicación. La apetencia, dice, la ha convertido en la manzana de la discordia. Y luego, entonces, ¿sabe qué? Que estén jodidos para que no vayan los delincuentes. Está mejor. O que más bien que nos diga cómo va a resolver el asunto, que nos diga cuándo van a capturar a los delincuentes y también, pues bueno, que se vea cuál es también la causa de esa violencia verdaderamente impresionante. Porque ya se habían llevado estos malditos la lana y todavía les sueltan un balazo a las empleadas por... De verdad, difícil de explicar.